Bueno, la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Finalmente llegó a su fin el campeonato de apertura de la Asociación de Rugby del Sur, o sea, Sorucci de Chiloé, que pertenece a la Federación Nacional de Rugby, en la cual nosotros estábamos participando hace dos años en esta asociación. Estamos muy contentos, después de un arduo primer semestre de mucho trabajo, logramos obtener el tercer lugar en un partido tremendamente disputado contra la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, a la cual logramos vencer por tres puntos a cero. Eso quiere decir que fue un partido muy apretado, o sea, no se marcaron tres, se marcó solamente un penal, pero la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso de liderar este club, en el cual viajamos con 25 jugadores, a Valdivia el sábado, donde se realizaron el cuadrangular final, donde Valdivia, el equipo Robles de Valdivia, se quedó con el primer lugar ante Traucos de Castro, y nosotros disputamos el tercer y cuarto lugar contra San Sebastián. Estoy tremendamente orgulloso de este club, que ha venido de menos a más, ya vamos por nuestro quinto año, y la verdad que con personalidad jurídica, tengo que agradecer encarecidamente a quienes también nos apoyan siempre, la Municipalidad de Río Bueno con la movilización, y por supuesto quiero hacer un reconocimiento a Empresa Archa, quien hizo un tremendo aporte para que nosotros podamos tener nuestra implementación deportiva, lo cual se agradece mucho, y por supuesto ellos van a ser partícipes también, se les va a llevar la copa, las medallas para que ellos vean también, y las camisetas nuevas con el sponsor, para que ellos vean que nosotros vestimos los colores, y por supuesto agradecemos de esa forma. Así que ahora a prepararnos, se nos viene un mes y medio de preparación, pretemporánea se llama, y para afrontar el campeonato de clausura, del cual se vienen nuevos desafíos, y por supuesto este fue el tercer lugar, y nosotros aspiramos al primer lugar en el campeonato de clausura. ¿Y los juveniles? Nosotros en este año no presentamos equipo juvenil, sino que lo estamos fogeando, lo hacemos jugar con el equipo adulto, vamos mezclando a tres jugadores, lo inician el equipo adulto, pero sí vamos a empezar fuertemente con las mujeres. Las mujeres están entrenando, entrenan mezcladas con nosotros, y la verdad que a partir de este segundo semestre van a empezar a participar de los distintos campeonatos y certámenes que hay a nivel del sur.